¿Cómo volar sin necesidad de creativo y 100% survival? ¿No? Pues no importa, en este video te voy a enseñar a cómo hacerlo. Y aquí tenemos tres ejemplos. En el primero tendríamos cómo volar con algún objeto, o sea, si tenemos un objeto en la mano podríamos volar. El otro sería un básico de encender y apagar el poder volar y el otro es un sistema de rangos para poder volar. Si tenemos cierto rango podremos volar y si no lo tenemos se nos quitará el de volar. Bueno, iniciemos con el básico que sería de encender y apagar. Si le doy a este botón que dice encender, automáticamente me dice has recibido la habilidad de MyFly, o sea, la de volar. Entonces aprieto doble tap o el doble saltar y como ven estoy volando en supervivencia. Ahora le doy al de apagar y dice ya te ha quitado la habilidad de MyFly. Entonces aprieto el de saltar y como ven no puedo saltar por más que le dé al botón. Eso sería una forma básica de cómo tenerlo. Y la otra sería con algún objeto en la mano. Entonces digamos tengo un objeto en la mano y se me activará la habilidad de volar. Entonces aquí tengo este objeto y como ven me dice se te ha dado la habilidad de volar. Y como ven ya puedo volar, doy doble tap y puedo volar. Ahora dejo el objeto y dice se te ha quitado la habilidad de volar. Entonces doy doble tap o intento saltar y como ven no puedo volar. Obteniendo esta me dice que si puedo volar. Entonces dejamos esto y vamos con el otro ejemplo. Y en el sistema de rango ya es un poquito más complejo. Aquí tenemos dos botones que uno me dice remover tag, bueno remover rango y añadir rango. Entonces voy aquí y me añado el rango y me dice has recibido la habilidad de volar. Y ahora aquí me quito la habilidad, bueno me quito el rango y me dice has perdido la habilidad de volar. Y esto si ustedes ya lo ponen en sus mapas o en sus servidores. Esto afectará solo a los que tengan el rango, no afectará a todos. Y ahora vamos a enseñarles cómo se hace. Para el básico simplemente necesitaremos el bloque de comandos y un botón para poder activarlo y desactivarlo. Colocamos el bloque de red, el bloque de comandos. Entonces colocamos barra, ability, arroba p. Y ahora colocan my fly. My fly. Y colocamos true. Ya estoy diciendo que me active la habilidad de volar al jugador más cercano. Colocamos el bloque del botón. Y como ven me dice has recibido la habilidad de volar. Pero ahora para desactivarlo simplemente aquí en lugar de cree le colocamos un false. Y como ven me quita la habilidad de volar. Y esto no solo afecta a los que están en supervivencia sino que también afecta a los que están en creativo. Y ahora vamos con la manera de con un objeto en la mano. Para esto vamos a necesitar un bloque en forma de repetido. Comparador, pistón pegajoso y un bloque de redstone y los bloques normales. Entonces primero colocamos el bloque de redstone. Y coloco barra, clear, arroba p. Y ahora ustedes colocan el objeto que ustedes quieren tener en la mano para que les de la habilidad de volar. En este caso vamos a ponerle iron. Y ahora que le debemos colocar un identificador que en este caso sería un cero. Y ahora le colocamos la cantidad que quiero que nos quite. En este caso como no quiero que me quite nada vamos a colocarle a un cero. Lo colocamos en repetir y siempre activo. Colocamos comparador. Y ahora si agarramos. Lo que ya hemos puesto en este caso fue un lingote de hierro. Lo agarramos y como ven se activa el comparador. Lo dejo y... Lo dejo y se apaga. Colocamos pistón. Y colocamos un bloque de redstone. Y arriba de este bloque de redstone colocamos un bloque de comandos. Y ahora colocamos otro bloque de comandos en esta parte. Y ahora simplemente tenemos que colocar lo que ya hemos colocado aquí al encender y apagar. En este caso el que lo enciende sería este y el que lo apague sería este. Entonces colocamos barra. Ability... Ability... Arroba, pe... myfly true y aquí sería ability arroba p myfly false y ahora que dejemos los lingotes de yarro ya no podré volar pero a que los obtenga ya podré volar y ahora vamos con el sistema de rangos una cosa que no aclaré en el video es que para poder utilizar el comando ability tenemos que activar una opción que se encuentra en las opciones del mapa justo cuando estamos afuera entonces vamos al mapa que ustedes quieran activar esa opción y nos vamos a juego y aquí hasta abajo buscamos aquí donde dice trucos y activamos esta opción que dice education edition lo activamos y nos saldrá esta alerta nosotros le damos en continuar y nos creará un nuevo mundo con la inicial de edu y así de fácil sería como podríamos activarlo aquí necesitamos necesitar un bloque normal un bloque de comando normal botones el bloque repetidor comparador pistón bloque de redstone y un bloque normal y primero tendríamos que hacer el sistema que nos dé y nos quite el rango entonces para esto sería un simple tag que nos dé un tag arroba p add y después colocan el tag que ustedes quieran en este caso pues ya pueden colocarle el que ya ustedes quieran dependiendo su rango y en el de remover nos quitaría el rango entonces aquí nos lo agregan y aquí nos lo quita bien ahora en el siguiente colocamos espera 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 déjame pedirte que te suscribas al canal ya que muy poca gente lo hace es completamente gratis y me ayudarías muchísimo ya si no te gusta el contenido que vemos aquí puedes desuscribirte luego una vez dicho esto podemos continuar el bloque de repetidor de esa forma colocamos comparador pistón bloque de redstone dejamos un espacio y colocamos el bloque de comandos normal en el bloque de repetidor colocamos text for arroba a y entre corchetes colocamos tag igual a o aquí le estoy diciendo que me detecte a todos los jugadores que tengan esa que tengan el rango o el tag de operador después de esto si este si lo tengo se activa el comparador se activa el pistón dando señal a este bloque de de comandos y aquí colocamos barra ability arroba a y entre corchetes colocamos tag igual a o y colocamos myfly true aquí le estoy diciendo que me active la habilidad de volar a todos los jugadores que tengan la tag de operador y así sería como sería el de dar dar el operador y ahora vamos con el de quitar o bueno si el de quitar aquí en el bloque de repetidor colocamos lo mismo del text for arroba que colocamos aquí lo copiamos simplemente copiamos esto y lo pegamos aquí pero ahora donde dice tag igual antes de colocar el rango o la tag debemos de colocarle esta este símbolo que se encuentra en esta parte es que le estoy diciendo que me detecte a todos excepto a operador bueno una vez que me detecte que no tengo la tag de operador se activará este bloque de este comparador dando señal aquí y activando este bloque de comandos y aquí le estoy diciendo que me quite la habilidad de volar a todos los jugadores excepto a los jugadores que tengan la tag o el rango de operador entonces cuando lo tengo se activa ese pero cuando me lo quito se activa ese y así de fácil sería como nosotros podemos volar en supervivencia en nuestros mapas o en nuestros servidores agregando un rango recuerden que este mapa lo dejo aquí abajo en la descripción para que vayan y descarguen y lo chequen más a fondo también aquí en esta parte cuando ustedes lo descargan aparecerán justo aquí aquí les quiero les dar una breve bienvenida y aquí en este muñequito les dice un poco sobre el mapa o el que te diré como soy les da una breve explicación de que vamos a hacer y aquí abajo tienen los botones que les dicen que cosas tenemos los materiales los ejemplos y los comandos aquí abajo les dejo un link que los llevará hacia lo que es el canal de Discord ya que ahí estamos subiendo todo antes que aquí en YouTube estamos diciendo que videos vienen y estamos haciendo encuestas para que ustedes escojan que video quieren antes que otro dejo un link que los llevará a la página de Facebook donde también estamos subiendo contenido y en el anterior video alguien me había comentado de como hice estos faros estos faros que cambian de color a multicolor y luego cambian a otro color bueno si quieren que se los explique así que déjenmelo en los comentarios y lo haré en un próximo video también me habían dicho de como había hecho estos tipos de cofres que al momento de abrirlo me elimina todo dejando solo una cosa y así es repetidamente también si quieren que explique esto déjenmelo en los comentarios y haré un próximo video recuerden yo soy Noongamer y nos vemos hasta la próxima adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!